¿Qué te parece si ahora vamos a ver una carcasa de celular bastante simpática que te puede avisar antes de que te llegue una llamada o antes de que te llegue un mensaje que te va a llegar, pero sobre todo que no te consume exactamente tu pila ni la tienes que conectar de algún modo? ¿Es una carcasa inteligente? ¿O sea que es magia? ¡No! The case becomes a part of your professional or social image. It's such a simple way to make your phone more about you. It's fun, stylish and very effective. The accessories market is overpopulated with different types of cases, different sizes, shapes, colors and materials. But what we've done is design an intelligent product that not only increases the functionality of your phone, but most importantly, the usability. It's great having a case that frees you from the limits of your phone. Now, not only have a smartphone, but a smart case. It captures the electromagnetic waves from around your iPhone and uses it to power the notifications on the back of the case. Loom case bring the back of your phone to life. The case lights up and identifies which message type you have incoming on your device before your phone even knows. You'll get an additional way to receive notifications without compromising iPhone functionality. It's not just another fancy accessory for your smartphone. The case can work with you and let you know what's going on. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla es lo que te comentaba. Es una funda para tu celular que además de protegerlo, lo que hace es que te va marcando mucho antes de que lo veas en la pantalla de tu celular lo que va a pasar. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que sí es un método que le creo porque no sé si nos ha pasado a todos que cuando tipo estás junto a una computadora, junto a un radio, junto a algo, antes de que vaya a sonar tu celular, emite un sonido. Un trrrr, que tú dices va a sonar un celular, que yo siempre lo detecto y todo el mundo, María eres una psicópata, yo va a sonar un celular y en ese momento entra una llamada. Que yo creo que son obviamente transparentes, sí, como que digamos, como que una algo raro que tienen ahí las llamadas. Ahorita te voy a decir que sí tiene bastante que ver. Yo sabes que te voy a decir algo, siento que es como que la antena está sonando y eso, o sea, como que el entorno del celular está como que preparándose para recibir una llamada. Exactamente, y pues resulta que eso que ven atrás son los LEDs que tiene y no consume justamente la batería de tu celular, sino que se alimenta con las ondas electromagnéticas que el celular suelta. O sea, normal, hace algunos años los celulares tenían muchas ondas electromagnéticas porque eran digitales, como que se conectaban a otra antena. Y entonces ahorita es realmente muy poco lo que generan los celulares y no buscaban como para qué usar ese poquito de energía que llevaba el celular. Y entonces ahora lo están lanzando en este LED que te marca. Sabes que me gusta, pero al mismo tiempo no me gusta porque te voy a confesar algo. Yo soy muy de esas personas que cuando me canso de mi celular, tengo la practicidad de voltearlo, como que no me interesa nada, lo volteo, no quiero saber nada de él, que no brille, que no suene ni nada. Y si yo tuviera esa funda y aparte de eso me está avisando por atrás, pues Dios mío, ya no sabría cómo ponerlo para no verlo. Lo apagás, María. Yo, a mí me parece bastante útil porque yo de repente, fíjate que sí soy como que dejarlo y no me doy cuenta cómo lo pongo. Y de repente, ay, sí quiero ver si ya me llegó algo, pero como está lejos, no lo pongo. Entonces como que te estaría padre que te avise con un poquito y te diga. O que te avise 10 minutos antes que esa persona te quiera marcar y lo apagas antes. No, 10 minutos, yo creo que ya es mucho, óyeme, tampoco. Como que diga, tiene la voluntad de hablarte, a ver, apaga tu teléfono. Están a punto de hablarte, que está en tus manos, cuelgas o no. Cuelgas o no, exactamente. Pero bueno, ya tecnología, usted sabe que no se queda atrás, siempre irá un paso más adelante. Ah, y para aquellos que se pregunten cuánto cuesta, aquí les tengo el precio. Depende del modelo que tengas. El para iPhone 5 y 5S te cuesta 35 y el siguiente nivel, porque son como que dos modelos, te cuesta 69 dólares. O sea que nosotros nos costarían 35 dólares. No, amiga, nosotros no tenemos. ¿Por qué? ¿Solo es para 5? Sí. Ah, pues hasta nunca. Hasta nunca. Adiós.